Bienvenido, ¿cómo está? Bienvenida a Mave Propietarios, soy Marcela Gandarías, en este instante estamos comenzando con esta entrega de fin de semana, prácticamente encerrando este séptimo mes, julio, sábado 30 de julio, estamos al aire junto a usted, gracias mil por su sintonía y por la preferencia prestada a Mave Propietarios, comenzamos así, estamos al aire. Diversidad de posibilidades para usted aquí en Mave Propietarios, el consejo importante ya iniciando esta entrega de fin de semana junto a Tito, se está ubicado en dos direcciones en Cochabamba, en zona centro Calama, esquina Lanza y zona norte de Cochabamba, frente a la plazora de Calacala en el edificio Patmos, planta baja servicios de excelencia de profesionales en cuanto a peluquería y estética corporal, también usted, visitentitos Style. Comenzamos, nos ubicamos en zona Tiquipaya, en esta localidad de la Ciudad de Los Flores, una oferta de casa en venta, sobre 310 metros cuadrados, la primera oferta, entre esos ambientes es importante el dato, tomarse en cuenta, cuenta con una master suite y dos suites, dependencias completas, luego tenemos otra oferta también en Tiquipaya, en esta misma localidad, cuenta con cuatro suites, además esta casa tiene piscina, dos ofertas muy importantes a tomarse en cuenta, por supuesto tome papel y lápiz, anote bien los teléfonos de contacto con sus propietarios, porque estos inmuebles, ambas casas, se venden sin ningún tipo de intermediación, protagonistas, aquí en Mave Propietarios, veamos hasta Tiquipaya. Oferta de casa en venta a estrenar, de tres plantas, sobre terreno de 310 metros cuadrados de superficie, en Tiquipaya, sobre la avenida Chilimarca, cerca farmacias, centros médicos, colegios y mercados, casa con detalles en puertas, ventanas y gradas, de fino acabado, entre sus ambientes cuenta con una master suite con ropero empotrado, dos suites con roperos empotrados, living comedor, cocina con cajonería alta y baja, y mesón, garaje para tres vehículos, amplio patio, dos jardines con césped, se acepta financiamiento bancario. El precio, 165 mil dólares, para más información, comuníquese con la propietaria. Oferta de casa en venta a estrenar, a tres cuadras de avenida Linde, en condominio Acacias, sobre 287 metros cuadrados de terreno, los ambientes de la casa son amplios y soleados, cuenta con cuatro suites, la del altillo con walk-in closet y balcón, completamente amoblada. Además, cuenta con amplio living comedor, cocina con isla central, mesones de granito y despensa, parrillero, solario, parqueo para dos vehículos. Además, cuenta con gas domiciliario, con instalaciones adicionales en living, suites, parrillero y lavandería, como áreas comunes, piscina y clubhouse. El precio, 195 mil dólares. Para más información, comuníquese con el propietario. ¿Usted tiene de repente una casa o una habitación que desea alquilar, por ejemplo, a estudiantes? ¿Quiere dar en anticrético su local comercial? ¿Su oficina tiene algún inmueble en Cochabamba en oferta en anticrético o alquiler? Atención, un servicio excelente para usted, pensado en aquellas personas que son dueños y dueñas de ofertas de inmuebles ubicados en Cochabamba en anticrético y alquiler. A tan solo 20 bolivianos le ofrecemos un servicio bastante efectivo. Podemos presentar su oferta en imágenes, con sus teléfonos de contacto y difundir su oferta por televisión y por internet. Ojo, a tan solo 20 bolivianos. Para más información, comuníquese con Mame Propietarios. Estamos al aire. Seguimos con mucho más. Acompáñenos. Y día a día estamos al aire con variedad de ofertas. Excelente la información que tenemos para usted para que no se equivoque. Como siempre le repito, no se equivoque al momento de elegir bien qué inmueble va a comprar en Cochabamba. En este instante nos ubicamos en zona sur sobre la siglo XX. Hablamos de un terreno en venta con 640 metros cuadrados de superficie, con contacto de primera mano. Como compartimos la información aquí en Mame Propietarios, con contacto directo con su dueño. En instantes un lote en venta sobre la siglo XX. Y luego nos ubicamos en Sacaba. Dos ofertas y lotes en venta protagonistas aquí en Mame Propietarios. También usted puede incluir su oferta. Simplemente toma contacto con Mame Propietarios. Oferta de lote urbano en venta sobre la avenida Siglo XX, frente al local Filmaxin. Con 640 metros cuadrados de superficie, con 13 metros de frente. Los servicios de alcantarillado y gas domiciliario pasan por la puerta. Excelente acceso a transporte público en zona comercial. Cerca farmacias, entidades financieras, surtidores, colegios y mercados. Cerca el terreno. La EPI 5. El precio, 196 mil dólares. Para más información, comuníquese con el propietario. Oferta de lote en venta. En Sacaba, en zona Canal Pata. A tan solo 5 minutos de la plaza principal de esta localidad, de Sacaba. ubicado a una cuadra de la continuación de la Avenida de Labra. Con superficie de 300 metros cuadrados. Con todos los servicios básicos por la zona. Para más información, comuníquese con el propietario. El precio, 55 dólares por metro cuadrado. La idea es poder llegar a muchas personas, pero atención de una forma estratégica, presentando su oferta de casa en veinta. De repente tiene un local comercial, una propiedad comercial, un galpón en oferta en Cochoamba. Llegar a miles, pero de forma estratégica. Le decía, muy bien pensada, presentando su oferta en imágenes, en excelente calidad en cuanto a las imágenes, tanto de video y fotografías. También, por supuesto, incluimos sus teléfonos de contacto como dueño, como propietaria, en cada material publicitario que tenemos para difundir en Mave Propietarios. Atención, en este instante, propiedades comerciales en veinta. Perfectas ambas opciones para usted que es inversionista. Comenzamos en lo que es, atención, zona sur de Cochoamba. Tenemos una propiedad comercial a precio de lote, sobre Avenida Principal, sobre La Aroma. Luego nos ubicamos en zona sur, cerca a las oficinas de tránsito. Dos ofertas con contacto de primera mano con sus propietarios. En imágenes, aquí en Mave Propietarios. Veamos. Oferta de propiedad comercial en veinticinco. Entre Calle Zahama y Calle Illimani. Cuenta con dos salidas. Ideal para inversionista, en zona altamente comercial. Sobre un terreno de 2,000 metros cuadrados. Con frente de 27 metros. Actualmente cuenta con excelentes ingresos por concepto de alquiler. Además, se cuenta con financiamiento bancario aprobado para su venta. El precio es ofertable. 800 dólares por metro cuadrado. Para más información, comuníquese con el propietario. Oferta de propiedad comercial en venta. En inmediaciones de tránsito. Sobre Calle Los Andes. Con excelente acceso a transporte público. Cerca a restaurantes, farmacias, colegios y áreas de recreación. Ideal para inversionistas, en zona estratégica. En esquina, con 1,650 metros cuadrados de terreno. Y 40 metros de frente. Actualmente, cuenta con construcción de oficinas, depósito y parqueo amplio. Con dos puertas de garaje. Oferta perfecta para construir edificio, salón de ventos o instalaciones de empresa. El precio es ofertable. Para más información, comuníquese con la propietaria. Atención, bloque de vendidos. Primera parte, Mave Propietarios. Habrá notado que si usted sintoniza todos los días este espacio televisivo, siempre incluimos estos bloques. Pequeños bloques en los cuales tratamos de darle una idea de cuán efectiva es esta propuesta. Esta muy buena opción que abrimos también para usted que desea vender su inmueble sin ningún tipo de intermedición a partir de una propuesta de una opción realmente efectiva y con resultados comprobados como los siguientes. Vendidos en Mave Propietarios, si usted también quiere vender algún ingol en Cochabamba, simplemente comuníquese con nosotros y va a realizar la venta de su oferta sin ningún tipo de intermedición. Vendidos. Oferta de lote en venta. Lado circuito de motocross en zona Quintanilla. A tan solo tres cuadras de la avenida Maximiliano Colve. Oferta de casa en venta en excelente estado sobre terreno de 725 metros cuadrados en Quillacoyo a dos cuadras de Mercado Central. Oferta de casa en venta en excelente estado sobre 338 metros cuadrados de terreno de dos plantas en la final América Oeste a pasos de la avenida Juan de la Rosa. Conocer datos técnicos como por ejemplo metros cuadrados de superficie, tipo de material de construcción, número de ambientes según sea el caso de cada oferta de inmueble. Puede conocer este tipo de información en texto. La publicamos mucho más a detalle de forma completa y precisa en Mave.com. En este instante revisamos dos casas en zona norte, la primera sobre 934 metros cuadrados de superficie, luego otra casa en venta cerca a Segip sobre 400 metros cuadrados. En instantes sabemos un poco más, conocemos más sobre estas ofertas, ambas con contacto de primera mano. Oferta de casa en venta en excelente estado en zona queruquero sobre 934 metros cuadrados de terreno de tres plantas con tres departamentos independientes. Uno de ellos cuenta con dos suites y dos dormitorios, además de dependencias completas. Dos departamentos cuentan cada uno con una suite y un dormitorio y dependencias completas. La casa cuenta con garaje para cinco vehículos, barrillero con mesón, tienda con depósitos, oficina auxiliar, ambiente de oratoria, en zona residencial. La casa cuenta con portero eléctrico, cerca a colegios y universidades con excelente acceso a transporte público. El precio 850 mil dólares. Para más información comuníquese con el propietario. Oferta de casa en venta en Barrio Vaticano. En zona mesadilla en inmediaciones del cejib de tres plantas. Sobre 400 metros cuadrados de terreno. Entre sus ambientes cuenta con dos suites con balcón, jacuzzi y vestidor. Tres dormitorios con roperos empotrados y balcón. Living comedor con chimenea, ornamental. Dos baños compartidos con misón de mármol. Dos cocinas con cajonería alta y baja. Misón, extractor de grasas, comedor de diario y despensa. Tres ambientes de estar familiar. Garaje para tres vehículos. Jardín amplio. Patio. Porche en la parte trasera de la casa. Cuenta con finos retoques. La construcción está hecha con materiales de exportación. La grifería utilizada es italiana. Además, puertas de madera tratada de dos pulgadas. Cuenta con portón eléctrico. Cuenta con dos cocinas. Además, de tanque con capacidad de 12 mil litros. El precio, 345 mil dólares. Para más información, comuníquese con la propietaria. Si usted está buscando un espacio a través del cual promocionar su oferta de inmueble en anticrático o alquiler a un excelente precio muy económico, Mave Propietarios tiene una muy buena propuesta también para usted. A tan solo 20 bolivianos puede incluir su oferta en imágenes. Usted comuníquese con nosotros, tome contacto con Mave Propietarios a través del número piloto, el número celular, contáctenos por WhatsApp o también a través del Facebook o visite nuestras oficinas porque queremos difundir su oferta de inmueble en anticrático o alquiler en imágenes y con sus teléfonos de contacto en pantalla por televisión y por internet a tan solo 20 bolivianos. Propuesta válida solamente para ofertas de inmuebles en anticrático y alquiler. Seguimos. Esta vez nos ubicamos en zona oeste constantemente vamos cambiando en cuanto a ubicaciones y esta vez zona mayorazgo revisamos tres casas en venta. Si usted también desea conocer por ejemplo la oferta perfecta de casa en Tiquipaya para comprar según su presupuesto ya definido simplemente ingrese a mave.com.bo o a propietarios.tv conozca la oferta perfecta según su presupuesto según el tipo de inmueble que está buscando adquirir según también la ubicación tenemos información de primera mano publicada también en mave.com.bo y en propietarios.tv con contacto directo con sus propietarios zona oeste de Cochabamba casas en venta oferta de casa en venta a estrenar en zona mayorazgo próxima a la avenida segunda circunvalación de tres plantas sobre 268 metros cuadrados cuenta con una suite con balcón cuatro dormitorios con balcón escritorio living comedor tres baños compartidos uno de ellos con tina cocina con cajonería baja y mesón dos ambientes de estar familiar garaje techado para tres vehículos terraza amplia con vista panorámica cuarto de máquinas el precio 158 mil dólares para más información comuníquese con el propietario oferta de casa en venta a estrenar en zona seminario cerca a la avenida Dorbigny y avenida segunda sobre 320 metros cuadrados de terreno entre sus ambientes cuenta con una suite con balcón tina y ropero empotrado tres dormitorios con roperos empotrados ambiente de living comedor escritorio cocina con cajonería alta y baja y mesón dos baños compartidos con misón de mármol estar familiar garaje amplio para seis vehículos patio amplio parrillero techado con misones y cajonería baja hermosa casa en venta con finos acabados y material de primera el precio 215 mil dólares para más información comuníquese con el propietario oferta de casa en venta en la final avenida juan de la rusa casi avenida américa en excelente estado de tres plantas sobre 400 metros cuadrados de terreno cuenta con una suite con jacuzzi y ropero empotrado tres dormitorios con roperos empotrados living comedor dos ambientes de estar familiar dos baños compartidos uno de ellos con tina cocina con cajonería baja mesón calefón y comedor de diario terraza con salida a la cocina con vista panorámica patio amplio jardín dependencias de servicio además cuenta con tres tiendas almacenes con medidores independientes y baño privado casa ideal para negocio el precio 430 mil dólares para más información comuníquese con el propietario y si hablamos de muebles de excelente calidad además elegantes y a un excelente precio accesible nos referimos a las propuestas que tienen muebles nueva idea en cuanto a sus productos o muebles de excelente calidad de madera maciza dentro de dos estilos colonial y minimalista visita el showroom de esta empresa Cochabina en zona seminario muebles nueva idea muebles nueva idea con más de una década a su servicio muebles perfectos para sus ambientes elegantes funcionales de calidad superior juegos de dormitorios livings comedores en diseños colonial y minimalista satisfacemos sus requerimientos otorgándole distinción y comodidad en cada espacio de su hogar visítenos y conozca el mueble ideal para gustos exigentes muebles nueva idea ofertas variadas más adelante nos ubicamos en zona sur y también en zona este con casas en venta que desde junto a Mave propietarios también revise estas mismas ofertas mucho más a detalle y las veces que quiera en Mave.com.com o en propietarios.tv en este momento nos ubicamos en zona norte de Cochabamba en zona El Mirador casa en excelente estado de lujo esta casa de tres plantas en breves segundos la conocemos en imágenes le parece luego a tan solo dos cuadras de Diprobe también zona norte de Cochabamba dos ofertas casas en venta protagonistas aquí Mave propietarios oferta de casas en venta en excelente estado en zona El Mirador de tres plantas sobre 385 metros cuadrados de terreno cuenta con tres suites con balcón tina y vestidor tres dormitorios con balcón y ropero empotrado living comedor tres baños compartidos con mesón de mármol tres ambientes de estar familiar cocina con cajonerí vía alta y baja a la cena comedor de diario y mesón terraza con hermosa vista panorámica garaje para seis vehículos dos jardines dos patios salón de eventos sala de cine con baño la casa cuenta con sistema de alarma instalado además revestimientos en madera el precio 365 mil dólares para más información comuníquese con el propietario oferta de casa en venta a tan solo dos cuadras de diprome en zona norte en excelente estado de dos plantas sobre 530 metros cuadrados de terreno entre sus ambientes cuenta con nueve dormitorios cocina con cajonería baja y mesón living comedor dos baños compartidos uno de ellos con tina garaje para cuatro vehículos dos patios amplios dos jardines ambiente de servicios cerca la casa colegios canchas deportivas y farmacias con excelente acceso a transporte público para más información comuníquese con el propietario comenzamos este bloque de dos ubicándonos en Pacata cerca el complejo deportivo Pacata casa con tres departamentos independientes puede ser la oferta que ha estado buscando conocer de repente por ya mucho tiempo atrás tenemos ofertas varias que deseamos compartir con contacto directo con sus propietarios si usted está buscando comprar de repente una propiedad comercial en zona centro tenemos la oferta perfecta también publicada en nuestros dos sitios en internet revise mave.com.com o propietarios.tv y también incluye su oferta mave propietarios tome contacto con nosotros a través del whatsapp a través del facebook que por cierto estamos como mave o arroba propietarios.tv en esta red social o también comuníquese al número celular que constantemente aparece en pie de pantalla comenzamos una este cerca el complejo deportivo Pacata luego a la altura de kilómetros cinco y medio de la vía son en lo que es la urbanización Sidus Norte B dos casas en venta veamos oferta de casa en venta en Pacata en inmediaciones del complejo deportivo Pacata casa con gran avance en obra a punto de concluirse con excelente acceso a transporte público cerca colegios y centros médicos cuenta con tres departamentos independientes dos departamentos cuentan cada uno de ellos con dos dormitorios y dependencias completas el tercer departamento con una suite y dos dormitorios además de dependencias la casa cuenta con garaje terraza patio jardín el servicio de gas domiciliario pasa por la puerta el precio es ofertable para más información comuníquese con el propietario oferta de casa en venta en excelente estado en la urbanización Sidus Norte B a la altura del kilómetro cinco y medio de la avenida Vía Son a tan solo tres cuadras hacia el norte de esta avenida principal la urbanización cuenta con seguridad las 24 horas entre sus ambientes cuenta con una suite con vestidor tres dormitorios con roperos empotrados y vestidor escritorio living comedor cocina con cajonería alta y baja misón y despensa dos baños compartidos con misón de mármol y tina garaje para cuatro vehículos terraza gradas roperos y cajonería con detalles en madera se acepta financiamiento banca el precio es ofertable 179 mil dólares si usted desea dar su inmueble en anticrático o alquiler su oferta está en Cochabamba le propongo que tome contacto con Mave Propietarios y también conozca más sobre esta muy buena opción que hemos abierto para ustedes a tan solo ojo con el dato 20 bolivianos puede incluir su oferta en imágenes y con sus teléfonos de contacto hablamos de su oferta de inmueble casa, edificio, departamento algún tipo de oferta en anticrático o alquiler comuníquese con Mave Propietarios a tan solo 20 bolivianos ofertas de casas en venta esta vez las ubicaciones zona sub sobre las 6 de agosto frente a surtidor aeropuerto revisa la ubicación exacta en un mapa de Cochabamba ingresando simplemente a Mave.com.bo o a propietarios.tv luego nos vamos a trasladar de ubicación hasta Antiquipaya con dos casas en venta si son tres inmuebles que en instante los conocen imágenes también tomen nota de los teléfonos de contacto con sus propietarios solamente falta su oferta comuníquese con Mave Propietarios para incluir su inmueble en imágenes y con sus teléfonos de contacto en pantalla oferta de casas en venta en excelente estado de dos plantas sobre la avenida 6 de agosto frente al surtidor aeropuerto con terreno de 298 metros cuadrados en cada nivel cuenta con un departamento independiente cada uno de ellos cuenta con una suite con tina y ropero empotrado dos dormitorios con roperos empotrados y dependencias completas la casa cuenta con garaje techado para tres vehículos dos patios uno de ellos con baño para visitas dos jardines barrillero con misones e isla además cuenta con dos tiendas almacenes una de ellas con depósito en zona comercial el precio 330 mil dólares para más información comuníquese con el propietario oferta de casa en venta en miraflores en excelente estado de dos plantas con 450 metros cuadrados de terreno con frente de 15 metros con excelente acceso a transporte público con papeles al día el servicio de gas domiciliario pasa por la puerta la casa cuenta con dos departamentos independientes el primer departamento con una suite dos dormitorios y dependencias completas el segundo departamento cuenta con tres dormitorios y dependencias completas además la casa cuenta con garaje para cuatro vehículos terraza amplia amplio patio jardín con excelente acceso a transporte público se acepta financiamiento bancario el nuevo precio 118 mil 500 dólares para más información comuníquese con la propietaria oferta de casa en venta en Tiquipaya próxima a la universidad Univalle de tres plantas sobre 341 metros cuadrados de terreno la casa cuenta con dos departamentos independientes cada departamento cuenta con una suite con balcón dos dormitorios y dependencias completas además garaje para tres vehículos patio con parque infantil escaleras pintadas dependencias de servicio los documentos están al día se acepta financiamiento bancario el precio 153 mil dólares para más información comuníquese con el propietario tenemos diversidad de opciones para usted departamentos de lujo a la venta de repente casas que se pueden vender con financiamiento bancario lotes perfectos para construir una casa un edificio tenemos grandes posibilidades de conocer información información que usted necesita conocer por supuesto información valiosa accede a información de primera mano en mave.com.com y en propietarios.tv también la publicamos todos los días por televisión aquí en mave propietarios esta vez departamentos en zona norte departamentos son tres a la venta comenzamos sobre la santa cruz sobre la avenida santa cruz en el edificio torres barcelo y luego dos ofertas más en esta misma zona de cochoamba tres departamentos a la venta con contacto los tres inmuebles con sus propietarios por supuesto información de primera mano la que compartimos en mave propietarios los conocemos oferta de departamento en 20 en excelente estado en zona norte sobre la avenida santa cruz en el edificio torres barcelo frente al colegio angloamericano en zona residencial cerca universidades supermercados cine y canchas deportivas con 143 metros cuadrados de superficie cuenta con una suite con tina y vestidor dos dormitorios con roperos empotrados y vestidor escritorio cocina con cajonería alta y baja mesón extractor de grasas y despensa living comedor garaje techado para dos vehículos con bauleras áreas comunes como piscina barrillero y salón de reuniones con documentos al día se acepta financiamiento bancario el precio 120 mil dólares para más información comuníquese con la propietaria oferta de departamento en vinta en excelente estado en zona calacala sobre la calle man césped con 122 metros cuadrados de superficie la venta incluye garaje cuenta con ambientes como una suite con tina y vestidor dos dormitorios con roperos empotrados living comedor cocina con cajonería alta y baja mesón y comedor de diario estar familiar cuarto de máquinas la venta incluye cortinas en ubicación ideal cerca supermercados entidades financieras farmacias colegios y universidades departamento espacioso y cómodo en zona residencial el precio 80 mil dólares para más información comuníquese con el propietario oferta de departamento en venta en exilente estado en ubicación residencial en el condominio las magnolias sobre la avenida pantaleón dalense cerca al instituto americano cuenta con seguridad las 24 horas cerca universidades supermercados colegios y farmacias entre sus ambientes cuenta con una suite con jacuzzi y ropero empotrado dos dormitorios con balcón y ropero empotrado cocina con cajonería alta y baja misón y comedor de diario living comedor estar familiar garaje techado cuarto de máquinas dependencias de servicio áreas comunes como piscina barriero parque infantil y salón de reuniones se acepta financiamiento bancario el precio 135 mil dólares para más información comuníquese con el propietario y no solamente hablamos de los resultados que los dueños y propietarias de los inmuebles que se promocionan día a día consiguen también más de bienes raíces incluye algunas ofertas a precio de propietario y por supuesto muchas de esas ofertas también ya se han vendido así a precio de propietario revisamos el bloque de más de bienes raíces este bloque de vendidos oferta de casa en venta en excelente estado de dos plantas en inmediaciones de la final avenida américa oeste oferta de lote en venta en zona frutillar con 275 metros cuadrados de superficie y frente de 12 metros oferta de lote en venta en zona turística en la angostura próximo a la represa de la angostura ideal para construcción de casa o cabaña de descanso un dato muy importante muchos dueños y propietarios de ofertas que se están promocionando actualmente en Mave Propietarios una vez que acaba el tiempo de promoción tanto en televisión como en internet deciden renovar nuevamente el servicio porque tenemos excelentes resultados también para usted muchos dueños y propietarios reciben día a día información o en todo caso llamadas telefónicas de personas interesadas en poder adquirir sus inmuebles y conocer más información sobre sus ofertas usted aún no ha tomado contacto con Mave Propietarios comuníquese al 4664 664 contáctenos por Facebook a través de WhatsApp o llámenos al 799 63 611 incluye su oferta de inmueble en venta en imágenes y con sus teléfonos de contacto en pantalla revisamos casas en Tiquipaya haga como los propietarios de estos tres inmuebles a la venta en la ciudad de los flores veamos oferta de casa a precio del hotel sobre terreno divisible en esquina próxima a la avenida Chilimarca sobre 1,070 metros cuadrados de superficie de dos plantas ideal para quinta o restaurante con hermosa vista y documentos al día cuenta con una suite con balcón tina y vestidor dos dormitorios con balcón cocina con cajonería alta y baja garaje amplio para seis vehículos con muralla de piedra vista con 600 metros cuadrados de jardín y piscina de 5 por 10 metros se acepta financiamiento bancario se acepta movilidad departamento o casa pequeña como parte de pago para más información comuníquese con el propietario oferta de casa en venta próxima a la avenida Linde y avenida Benjo Cruz en condominio a estrenar con 234 metros cuadrados de terreno cuenta entre sus ambientes con una suite cuatro dormitorios amplio living en comedor cocina con cajonería alta y baja barrillero garaje para dos vehículos los dormitorios con pisos alfombrados además cuentan con roperos empotrados el condominio cuenta con abundante agua áreas compartidas como clubhouse y piscina próximo a colegios Tiquipaya y Zagatier y Iceby se acepta financiamiento bancario el precio 155 mil dólares para más información comuníquese con el propietario oferta de casa en venta en excelente estado sobre 2 mil 275 metros cuadrados de terreno en Tiquipaya en inmediaciones de la avenida Floresta a tan solo seis cuadras de la plaza principal de Tiquipaya con finos detalles y acabados y material de primera cajonería roperos empotrados gradas y marcos de puerta y madera pura cerca a colegios universidades mercados y centros médicos en excelente ubicación en contacto con la naturaleza entre sus ambientes cuenta con una suite con jacuzzi tres dormitorios con roperos empotrados cocina con cajonería alta y baja mesón comedor de diario e isla de mármol living comedor garaje amplio para ocho vehículos patio amplio hermoso jardín barrillero con pahuichi mesones y horno y departamento auxiliar con dos dormitorios y dependencias el precio 395 mil dólares se acepta financiamiento bancario para más información comuníquese con la propietaria mave.com.boy propietarios.tv dos sitios web en los cuales va a poder usted conocer información atención exacta sobre la ubicación precisa de cada oferta que le presento en televisión cada día en un mapa de Cochoamba conozca la ubicación exacta realmente luego tenemos también información importante sobre características técnicas publicamos este tipo de información en texto y por supuesto amplia información en imágenes un video publicitario fotografías de cada oferta que es protagonista en mave propietarios y desde luego los teléfonos de contacto con sus propietarios y sus propietarias visite también usted mave.com.com o propietarios.tv comenzamos este bloque de tres en Santa Cruz de la Sierra sin el departamento hermano de Santa Cruz de la Sierra una casa en veinte atención en urbanización con contacto directo con su propietario luego nos ubicamos en zona centro de Cochoamba con un departamento en veinte en lo que es el edificio Torres Sofer datos más exactos en instantes también mucho más de forma mucho más precisa publicados estos datos esta información en mave.com.com y en propietarios.tv no lo olvide y luego en zona oeste cerca a la Juan de la Rosa tres inmuebles la primera oferta en Santa Cruz de la Sierra luego departamentos en venta en Cochoamba Oferta de casa en Santa Cruz de la Sierra sobre cuatrocientos veintidós metros cuadrados de terreno en zona Urubó Parques Dos Jardines del Urubó cerca a la Casa del Campa casa con acabados de lujo con vidrios templados grifería italiana marca Remer con preinstalación de aire acondicionado con calefón marca Juncker alemán entre sus ambientes cuenta con una master suite una suite dos dormitorios escritorio living comedor cocina con cajonería alta y baja y mesón garaje para dos vehículos patio amplio barrillero el precio es ofertable doscientos diecisiete mil dólares para más información comuníquese con el propietario Oferta de departamento en venta en excelente estado con 62 metros cuadrados de superficie sobre la avenida Oquendo en el edificio Torres Ofer cerca a colegios supermercados cines y entidades financieras en zona residencial cuenta con dos dormitorios con roperos empotrados living comedor baño compartido con box de ducha cocina con cajonería baja y mesón como área común salón de reuniones en excelente ubicación se acepta financiamiento bancario el precio cincuenta y nueve mil quinientos dólares para más información comuníquese con la propietaria departamento en venta sobre la calle batallón colorados en inmediaciones de la juan de la rosa y melchor pérez en edificio jazmín con ciento setenta metros cuadrados de superficie entre sus ambientes cuenta con cuatro dormitorios entre ellos una suite living comedor cocina con cajonería alta y baja comedor de diario isla de mármol y mesón garaje techado con bauleras áreas comunes como salón de reuniones y parrillero ambientes amplios y soleados para entrega inmediata con documentos al día la venta incluye cortinaje cerca a supermercados farmacias y centros de salud el precio ciento veintitrés mil dólares para más información comuníquese con la propietaria escuchó bien a tan solo 20 bolivianos podemos incluir su oferta de inmueble casa, lote, edificio departamento no importa qué tipo de inmueble si está en anticrático o alquiler incluye su oferta en imágenes y con sus teléfonos de contacto vamos a promocionar su oferta una semana en televisión y en internet en imágenes no lo olvide con contacto directo con usted ya menos si tiene algún inmueble en oferta en anticrático o alquiler aquí en Cochoamba tan solo 20 bolivianos en zona norte de Cochoamba sobre la avenida Santa Cruz casi calle Beni una muy buena propuesta para usted que es profesional está buscando comprar oficinas en zona norte de la llacta en zona comercial atención con la primera oferta luego nos ubicamos en lo que es zona centro sobre la Esteban Arce en zona también netamente comercial por privilegio si esta oferta o ambas ofertas con contacto de primera mano por supuesto si compartimos información día a día por televisión y en internet en Mable propietarios dos ofertas de propiedades comerciales a la venta oferta de oficina en venta en el edificio comercial Center sobre la avenida Santa Cruz esquina calle Beni en zona residencial con 132 metros cuadrados de superficie oficina elegante espaciosa con vista panorámica hacia el norte y al este con excelente iluminación natural con mamparas de tres ambientes ideal para profesionales el edificio en el que se encuentra la oficina cuenta con dos ascensores la oficina se encuentra lista para su ocupación inmediata el precio 105 mil 600 dólares para más información comuníquese con el propietario oferta de propiedad comercial en venta en zona céntrica galería en venta sobre la calle Esteban Arce entre calle Tarata y calle Totora en ubicación comercial de tres niveles y terraza con tinglado en planta baja y primer piso cuenta con 32 tiendas alquiladas además de plaza de comidas con todas las comodidades incluye la instalación de gas industrial en segundo piso cuenta con tres departamentos independientes los materiales de construcción de esta oferta son de primera cerca de colegios a la terminal de buses mercados farmacias centros médicos y módulo policial en ubicación perfecta para inversionistas se acepta financiamiento bancario el precio es ofertable para más información comuníquese con el propietario si va a construir no arriesgue su construcción construye con la seguridad y garantía que le da plus a Steel primera fábrica en el país de perfiles de acero galvanizado cuenta entre sus productos con certificación inorca además de certificaciones internacionales plus a Steel también está con usted al momento de construir plus a Steel innovación tecnología responsabilidad le brindamos todos los productos para el sistema de construcción en seco de fabricación propia industria metalúrgica y servicios plus a Steel le ofrece abrasivos aislantes térmicos serchas metálicas cielo falso marco metálico Steel frame pabique divisorio viga vista plus a Steel garantía del producto desde la materia prima plus a Steel visítenos lotes en venta le parece luego también tenemos locales comerciales en oferta a la venta más adelante que nos ve junto a más de propietarios comenzamos en zona norte en alto mirador un terreno con 335 metros cuadrados de superficie luego en zona oeste cerca a lo que es zona autoventa tras Inva esta oferta con 231 metros cuadrados de superficie dos lotes en venta y en tercer lugar atención tenemos un lote con 664 metros cuadrados ofertas con contacto de primera mano con sus dueños vea las conocemos oferta de lote urbano en venta en zona alto mirador en urbanización con 335 puntos 78 metros cuadrados de superficie con frente de 16 puntos 78 metros en zona residencial con hermosa vista panorámica cuenta con documentación documentación al día e impuestos pagados todos los servicios básicos pasan por la puerta el terreno está ubicado cerca a parada de micro próximo a colegios universidades áreas verdes y farmacias y farmacias se acepta financiamiento bancario el precio 90 mil dólares para más información comuníquese con el propietario lote urbano lote urbano en venta en zona auto papeles papeles al día el precio 75 mil dólares se acepta financiamiento bancario para más información comuníquese con la propietaria oferta de lote urbano en venta cerca unidades educativas farmacias y mercados de la zona a tan solo cuatro cuadras al sur de la avenida ingabi próximo a la avenida daniel campos con superficie de seiscientos sesenta y cuatro punto setenta y un metros cuadrados y frente de trece punto cincuenta y ocho metros con servicios de agua y luz ya instalados además se cuenta con proyecto para instalación de gas aprobado el precio es ofertable ciento cuarenta y cinco mil dólares para más información comuníquese con la propietaria el precio de la siguiente propuesta o servicio que tenemos en Mave Propietarios es de tan solo veinte bolivianos atención dueños y propietarias que tienen algún inmueble en Cochabamba en oferta en anticrético o alquiler tome contacto con Mave Propietarios queremos incluir su oferta en imágenes y con sus teléfonos de contacto en pantalla para propietarios que tienen inmuebles en anticrético o alquiler exclusivamente para sus dos tipos de oferta si a tan solo veinte bolivianos la difusión es por televisión y por internet revisamos más información en los próximos minutos nos ubicamos en zona norte en la prolongación de la calle Tarija si hablamos de la calle Tupajamaru un local comercial en veinte atención con la superficie de este inmueble ciento setenta y nueve metros cuadrados perfecta la opción para usted luego nos ubicamos en lo que es la calle Tarija como tal en zona Calacala es un bar karaoke a la venta esta oferta o ambas ofertas vienen así con contacto de primera mano información que compartimos así día a día con usted gracias por su sintonía oferta de local comercial en venta en planta baja cuenta con dos salidas hacia calle en la prolongación de la calle Tarija sobre la calle Tupajamaru en zona norte a tan solo una cuadra de avenida principal de la avenida américa con ciento setenta y nueve metros cuadrados de superficie cuenta con baño depósito cocineta y baulera con dos entradas principales y en excelente ubicación con muy buen acceso a transporte público cerca al local comercial colegios universidades farmacias y supermercados el precio ciento noventa mil dólares para más información comuníquese con el propietario oferta de bar karaoke en venta sobre la calle Tarija casi Tomás O'Connor en zona Calacala con negocio incluido en excelente ubicación con mobiliario incluido con equipos de sonido juego de luces cuenta con infraestructura completa área VIP y zona para DJ cuenta con licencia de funcionamiento y para publicidad externa documentación en orden cuenta con baños para damas y para varones en zona norte el precio veinte mil dólares para más información comuníquese con el propietario en este instante revisamos la página o nuestro sitio en facebook se arroba mave vendidos en el cual publicamos la cantidad real de ofertas que ya han pasado por mave propietarios tanto por televisión como por internet y se han logrado vender sin ningún tipo de intermedición muchos incluso en tiempo récord no olvide que la propuesta siempre está abierta también para usted para que incluya su inmueble y lo promocione por televisión y por internet con mave propietarios somos expertos en lo que es el manejo de este tipo de contenido a su beneficio revisamos en este momento en su pantalla arroba mave vendidos también usted ingresa a este sitio este sitio en facebook si hablamos de vendidos tenemos un bloque de vendidos no olvide que también muchas ofertas se están vendiendo actualmente muchos inmuebles están siendo motivo de atención de varias personas interesadas en poder adquirirlos por supuesto estos inmuebles estas ofertas se están vendiendo y se venden sin ningún tipo de intermedición usted también puede hacer lo mismo tiene una casa en venta un departamento de repente un edificio algún tipo de inmueble distinto en Cochabamba es el dueño de una propietaria comuníquese con mave propietarios y también obtenga este tipo de resultados vendidos en mave propietarios oferta de casa a precio de lote sobre terreno divisible en esquina próxima a la avenida Chilimarca sobre mil setenta metros cuadrados de superficie Oferta de casa en planta baja sobre doscientos noventa y tres metros cuadrados de terreno Oferta de lote en venta a la altura de kilómetro siete y medio de la avenida Blanco Galindo Atención con aquellas personas que están buscando alquilar una casa en zona norte esta propuesta es ideal para ustedes en lo que es la zona de Lomas de Aranjuez una oferta de casa en venta en alquiler por supuesto incluida mucho más más a detalle en mave.com.com o en propietarios.tv Ofertas de primera mano Oferta de casa en alquiler en zona norte de Cochoamba en zona residencial en las Lomas de Aranjuez sobre terreno de ochocientos cincuenta metros cuadrados con doscientos veinte metros cuadrados construidos de dos plantas cuenta con una suite con tina y vestidor dos dormitorios con roperos empotrados escritorio living comedor dos baños compartidos cocina con cajonería alta y baja mesón y alacena cuenta con garajes de echado para dos vehículos y dependencias de servicio patio jardín amplio cuarto de máquinas y planchado el precio es ofertable para más información comuníquese con la propietaria ubicación kilómetro siete y medio de la avenida Blanco Galindo avenida principal muy conocida en Cochoamba a la superficie del terreno trescientos cincuenta y metros cuadrados perfecto el lote para su proyecto de construcción desea construir su casa propia revisamos esta oferta con contacto directo con su propietario no olvide que esas ofertas también están incluidas en mave.com.bo y en propietarios.tv mucho más a detalle y de forma precisa veamos lote en venta oferta de lote urbano centros médicos centros médicos farmacias y supermercados se acepta financiamiento bancario el nuevo precio sesenta y cinco mil dólares para más información comuníquese con el propietario en hermosa zona residencial a pasos de la avenida asfaltada Chalancalle con trescientos metros cuadrados de superficie y frente de doce punto diecinueve metros con forma regular en la final avenida Villavicencio con acceso a transporte público constante los servicios de agua potable alcantarillado y energía eléctrica pasan por la puerta con documentos al día cerca condominios por la zona existe proyecto para construcción de módulo policial el precio setenta y ocho mil dólares está a precio de propietario es oferta exclusiva de Mave Bienes Raíces para más información comuníquese con nosotros sábado treinta de julio dos mil dieciséis entrega de fin de semana consejos importantes junto a Mave propietarios aguárdenos en los próximos minutos seguimos con más plus steel innovación tecnología responsabilidad le brindamos todos los productos para el sistema de construcción en seco de fabricación propia industria metalúrgica y servicios plus steel le ofrece abrasivos aislantes térmicos serchas metálicas cielo falso marco metálico steel frame pabique divisorio viga vista plus steel garantía del producto desde la materia prima plus steel visítenos muebles nueva idea con más de una década a su servicio muebles perfectos para sus ambientes elegantes funcionales de calidad superior juegos de dormitorios living comedores en diseños colonial y minimalista satisfacemos sus requerimientos otorgándole distinción y comodidad en cada espacio de su hogar visítenos y conozca el mueble ideal para gustos exigentes muebles nueva idea cerramos la edición correspondiente a la fecha hoy 30 de julio gracias mil por su sintonía nuestro reencuentro la próxima semana para presentarle más información de este tipo ofertas con contacto directo con sus propietarios son inmuebles en 20 que estamos presentando en Mave propietarios recuerde que también puede incluir su oferta de inmueble en anticrático o alquiler a tan solo 20 bolivianos para más información tome contacto con Mave propietarios en este instante el consejo importante junto a Tito Sestay ubicado en Cochohamba en dos direcciones zona centro Calama esquina Lanza y zona norte frente a la plazula de Caracala en el edificio Patmos Planta Baja visite usted también Tito Sestay gracias permiso Tito Sestay Tito Sestay